Un hombre mayor que vivía allí en el Albaicín, al laico de la Alhambra, fue a la iglesia a confesarse un día allí en Plaza Nueva. El hombre nunca había salido de su casa, estaba todo cortado, con una vergüenza que pa' qué, y esperó allí que se fueran todas las marudas que había confesándose. Y ya cuando terminaron, se acercó allí al confesionario, y dice, esta es la mía, ahora que no hay nadie. Y cuando el sacerdote abrió el tablero del confesionario, el hombre dijo, Padre, soy Manuel Espósito Rodríguez de Todos los Santos, y vengo a confesarme, llevo 40 años, tengo una regomía por aquí, por el cuerpo, pa' arriba, que no aguanto más, Padre, confiéseme, por favor, por Dios, confiéseme. 40 años sin confesarme, no aguanto más con este regomello que tengo. Durante la guerra civil española, llegó una noche, una morenaza, una morenaza que estaba muy buena, y te golpeó mi casa, socorriendo que la escondiera del enemigo, que querían matarla. Yo, sortero, sorterico toda la vida, y ahí solo en la casa, pues la escondí, pobrecita, la querían matar, ¿qué le vamos a hacer, Padre? Ay, hijo mío, eso es una obra de caridad que hiciste muy buena, no pasa nada, no tienes que confesarte, reza a tres padres nuestros y ya está, no te preocupes, hijo mío, no te carregues con ellos. No, Padre, es que ya empezó a agradecérmelo con favores sexuales, estando en gran peligro los dos allí solicos, como comprenderás. Dos personas allí en la cueva metían, que si una mirada, que si un roce, que si un revolcón por aquí, otro por allí. Padre, llevo cuarenta años en pecado, Padre, como usted comprenderá, fue muy tentador, pero si lo sentiste verdaderamente, estás perdonado de hecho. Ve y reza a tres padres nuestros y con eso tu alma descansa. Gracias, Padre, gracias. Es una gran carga que le quita mi alma, pero tengo una duda más, Padre. ¿Sí? ¿Y cuál es, hijo mío? ¿Cree usted que debería decirle que la guerra civil ha terminado? Y cabrero está loco perdido.